Dime quien eres baby y donde te fuiste ayer Bésame otra vez, tu sabes lo que siento Algo mágico me quema por dentro Y a todas las horas, yo pensando en ti Dime, dime esta noche que vas a hacer Dame, dame un besito otra vez Dime, dime esta noche que vas a hacer Dame, dame un besito otra vez Girls from all over the world, especially Chris, Stati, Latino and girls Girls from Mexico, Italiano, Cuba, Hispaniola, Dominican Republic Chilling back pizza, puffing on a reefer When we get the munchies, we can get a pizza Then we wash it down, tell on the margaritas Call up your friends, tell them me come down and meet us Cause all about snowing on the right side of the pretty paradise Gonna take you to some places that I know that you would like We building up our vibes cause we living our life We know you like it, you be my wifey You do the things we never know you do, you surprise me And one thing what me love is when you hold and bite me Sit down up on your top, it's like you're riding a bike with When you're done, use the tongue and wipe, make a sing like Dime quien eres, baby Y donde te fuiste ayer Bésame otra vez, tu sabes lo que siento Algo mágico me quema por dentro Y en todas las horas, yo pensando en ti Dime, dime esta noche que vas a hacer Dame, dame un besito otra vez Dime, dime esta noche que vas a hacer Dame, dame un besito otra vez Hoy estoy aquí, dime si usted quiere salir Me encanta tu cuerpo y tu cara, baby Esto es lo que siento, no te estoy mintiendo Vamos baila conmigo que la noche esta subiendo Pónete, ponete así Con tu movimiento y tu cara, baby Oye mamacita, porque andas tan solita Vámonos dos, tengo algo bueno para ti, ey Dime quien eres, baby Jonas Y donde te fuiste ayer Bésame otra vez, tú sabes lo que siento Algo mágico me quema por dentro Y en todas las horas, yo pensando en ti Dime, dime esta noche que vas a hacer Dame, dame un besito otra vez Uh, dime, dime esta noche que vas a hacer Uh, dame, dame un besito otra vez